Netflix comienza nuevo plan con anuncios, este será el costo. La plataforma de contenidos streaming Netflix anunció que a partir de noviembre estará disponible una versión económica de su servicio con anuncios. El llamado plan básico con anuncios costará desde 99 pesos al mes y estará disponible en 12 países, incluyendo México y Estados Unidos. Rick Peters, director de operaciones adelantó en una rueda de prensa virtual, que se trata de una apuesta para consolidarse y atraer nuevos usuarios. Las suscripciones al paquete básico con anuncios no podrán hacer descargas de las series o películas, no podrán hacer descargas de ver los contenidos en un dispositivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.